Buenas gente, con un vídeo más. Hoy vamos a hablar de un tema que está bastante tenso, ahora ya pasando un poco de la situación de Perú y entrando a un país pues cercano a la región del sur, nos referimos a Ecuador. Desde el jueves 4 de octubre se han dado situaciones bastante tensas en lo que respecta a dicho país, específicamente porque el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de aplicar ciertas reformas que se conocen pues popularmente como el paquetazo o lo que sería algo así como un ajuste estructural dirigido por el FMI. Hay que decir de que meses anteriores el FMI había dado 10.200 millones de dólares a Ecuador o al gobierno ecuatoriano para que éste pues tuviera digamos un apoyo económico con el cual poderse resguardar en lo que respecta a aspectos sociales y aspectos políticos. Otro punto necesario es que cuando uno aplica reformas del FMI hay que dejar en claro de que eso simboliza popularmente que se van a dar cambios estructurales, porque el FMI es una organización internacional financiera. Esto quiere decir de que va a estar dando una serie de préstamos económicos a cambio de que ésta pues obtenga algún beneficio o bien pueda de alguna forma reestructurarse para que le puedan devolver en algún momento este dinero. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas? Bueno, el FMI decidió plantear tres alternativas viables. La primera es que se reduzca el gasto público, que esto ya pues es un patrón obvio de los organismos internacionales financieros, pero ¿cómo se reduce el gasto público? Sin atentar digamos a lo que sería los grupos vulnerables o los grupos trabajadores. Bueno, incentivando a que haya mercado o que haya formación de empresas privadas. Esto quiere decir pues el proceso famoso de privatización para también incentivar a que entonces las personas que trabajan en el sector público se pasen al sector privado. Otro punto muy importante es que el presidente Lenín Moreno aplicó lo que es el fin de los subsidios a los combustibles. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que antes había más facilidad y más ventajas para las personas que quisieran obtener combustibles, principalmente en la gasolina. ¿Qué hizo el presidente Lenín Moreno? Bueno, estableció por medio de su gobierno que a partir de ahora entonces se le va a dar una subida de precios a el combustible, específicamente en el galón del diésel que pasó de 1.03 dólares a 2.27 dólares, según lo plantea la agencia EFE y en el galón de Extra, que por ejemplo en Costa Rica sería algo así como el Super, digamos la gasolina Super, subió de 1.85 dólares a 2.30 dólares. Claramente una subida de precios a ningún ciudadano y principalmente a los sectores públicos les va a gustar. ¿Por qué? Porque esto va a generar de que no haya tanta atracción. Sin embargo, hay que decir de que estas reformas se están haciendo con la finalidad, como les decía anteriormente, de pagar de alguna forma el préstamo o la deuda que se va a tener ahora con el Fondo Monetario Internacional. Otro aspecto muy interesante es que las vacaciones para los funcionarios públicos dejaron de ser de un mes y pasaron a ser de dos semanas o 15 días, dependiendo de cómo lo quieran interpretar. Aquí hay que entender algo. El sector público en los países que son generalmente tendencia socialista o socialdemócratas son muy altos. O sea, el sector público es un grupo que popularmente está muy beneficiado y popularmente es bastante crítico en la toma de decisiones de los gobiernos. Y se los digo por experiencia propia. En mi país, Costa Rica, pese a que hemos tenido gobiernos socialcristianos, socialdemócratas, progresistas, digamos, de alguna forma, no se ha dado como tal un avance, digamos, en descentralizar o dejar de lado el papel del sector público. Y si bien en la actualidad el que genera más empleo, el que genera desarrollo y el que generalmente es el que tiene más vacantes para trabajo, es el sector privado, el sector público sigue siendo el de los atractivos para trabajar por las facilidades que tiene, por el hecho de que tienes un salario fijo, que tiene a veces ventajas cada año de ir subiendo en ingresos, porque la forma de despido es más compleja que en un sector privado donde todo es por contrato. Y esto hace, pues, que si lo vemos desde el sentido de Ecuador, que de hecho anteriormente tenía un gobierno socialista, nos referimos al gobierno de Rafael Correa, que estuvo en dos administraciones, pues haga que esta transición sea un golpe bastante fuerte para el sector público. El sector público inclusive estaba leyendo de que se le va a renovar con 20% menos de su salario en los contratos ocasionales, según lo que plantean la BBC y, pues, la agencia EFE. Entonces, ¿aquí qué está pasando, básicamente? Bueno, que para responder a las demandas del FMI, tienen que tomarse ciertos ajustes con los cuales reconocer ese dinero y poder pagar de a pocos al FMI. Ahora bien, vamos a algo muy obvio, que no lo he dicho. ¿Por qué Lenín Moreno le pide este préstamo al FMI? Muy sencillo, porque Ecuador no está generando las ganancias necesarias y no está pudiendo pagar sus deudas internacionales. Ahora bien, esto es algo muy grave lo que voy a decir, pero está endeudándose con un organismo internacional para pagar una deuda. Sí, o sea, lo que pasa aquí es que en América Latina tenemos una mala percepción de cómo generar empleo, una mala visión de cómo desarrollarnos y una mala visión de cómo acomodar las finanzas de una nación. Y se dice de que los gobiernos anteriores a Lenín Moreno, o sea, principalmente a la figura de Rafael Correa, gastaban mucho, gastaban en exceso, gastaban en servicios sociales, gastaban en salud, gastaban en educación, gastaban en temas indígenas, gastaban en diferentes sectores. Que si bien eso es algo necesario, porque yo sí soy de los creyentes de que la salud y la educación, pues sí son temas de Estado, hay otras cuestiones en donde no. Se metían a hacer papel de burocracia, de generar más empleo en el sector público, y al final acaparar tanto genera bastantes, digamos, negativas a la hora de la distribución del dinero. Vamos a ser realistas. A mayor control que tenga el Estado, menor facilidad que va a tener de desarrollarse en sectores privados. Este es el problema de los modelos socialistas. Los modelos socialistas controlan y regulan el sector privado. Y honestamente les digo, en el mundo que vivimos, que es un mundo globalizado, y que aunque nos guste o no, es un mundo neoliberal, porque tiene lo que es la apertura de redes, el desarrollo de empresas, ya no es tanto el papel de un Estado como el de una transnacional, que la transnacional tiene un peso más fuerte inclusive. Y siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo el peso que tiene Apple que el peso que tiene el Caribe o Centroamérica. En realidad muchas veces se le hace más caso a lo que hace Apple que lo que hacen los países centroamericanos o del Caribe, por dar un ejemplo. Entonces, esto pone en una situación bastante difícil a un sector o a un Estado, que en este caso es Ecuador, que históricamente ha estado vinculado con el sostener al Estado desde la visión de un sistema público. Ahora bien, también hay que ver otros actores. Rafael Correa, por ejemplo, el expresidente. Rafael Correa es quizás uno de los expresidentes que ha tenido medias tintas. Para algunos muy laureado en Sudamérica, porque él era más economista, tenía una percepción más de desarrollo que otras figuras como Hugo Chávez, como un Evo Morales, como un Nicolás Maduro, inclusive que la misma Cristina Fernández en Argentina. Pero Rafael Correa también se podría decir de que se le acusa de haber creado una especie como de clientelismo o corporativismo con su mismo Estado. O sea, al punto de que él ponía ciertas empresas con socios familiares y vinculados y hacía que el control económico quedara solamente hacia un grupo. Pero ese grupo de alguna forma se sostenía por medio de la idea de que se estaba gastando e invirtiendo en ciertas funciones. Lenín Moreno, que esto es algo muy interesante, en las elecciones pasadas, antes de ser presidente, era el candidato que Correa quería que lo sucediera. Cuando se dio esto, pues, y ganó Lenín Moreno, en la segunda ronda por cierto, Lenín Moreno dijo, no voy a seguir lo que planteó Correa y voy a cambiar completamente las directrices. Porque Correa, tras de todo, está involucrado con varios escándalos, con las organizaciones que siempre hemos visto en la región, ¿verdad? Y la corrupción, inclusive, con multinacionales, que hacen que, de hecho, Rafael Correa tenga que irse a Suiza a mantenerse ahí. Al punto de que hoy está en un programa de Russian Today, o sea, RT, presentando, pues, desde allá su situación. Y cuestionando constantemente lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno cambió, digamos, su postura, que en ese momento era una centro-izquierda, a una postura más de centro-derecha. Algunos dicen que derecha radical y otros que es un neoliberal, ¿verdad? Punto importante, el neoliberalismo no es una ideología política. El neoliberalismo es un sistema de dirección del sistema internacional. Que, simple y sencillamente, se basa en el hecho de que ya los estados no son los únicos actores internacionales. Aparecen los organismos internacionales, tienen un peso importante. Y, principalmente, por la intromisión de los transnacionales, aparecen los organismos internacionales financieros. Como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en algún momento existió algo que se llamaba el Club de París, y demás. Como les mencioné, a la ciudadanía no le cayó muy bien la situación de lo que está pasando en Ecuador. Muchos se han ido a protestas, principalmente en la capital, Quito, en Guayaquil, donde inclusive se prendieron neumáticos, se tiraron piedras, tuvieron que soltar antimotines, digamos policía antimotín, para combatir las protestas, y el mismo presidente Lenín Moreno ha tenido que huir, por decirlo de alguna forma, para refugiarse en algún punto estratégico o en alguna zona sana, porque es inviable estar en esa zona donde él estaba, en la capital. ¿Qué ha pasado? Básicamente, el presidente Lenín Moreno tuvo que declarar estado de excepción, que esto ya es algo bastante grave, o sea, me atrevería a decir que es como una especie de ley marcial, pero un poquito más controlada. Y aquí la cosa se pone difícil porque el grupo de los transportistas no va a dejar de luchar por la idea de que los subsidios se tienen que mantener, y que no se pueden eliminar. O sea, que básicamente, ese dólar que le están subiendo a la gasolina, porque es algo así bien ponderado, tanto en la diesel como en la extra, se tienen que quitar, pero van a seguir tajantes con eso. Y yo siento que ese es el gran problema de los sectores sociales. El sector social, en un modelo socialista, más allá de si yo estoy de acuerdo o no, tiende a dar las cosas gratis, muchas veces, o tiende a hacer que todo sea bastante simple. Y eso hace que sea complicado a la hora de pagar luego las deudas con quienes se están endeudando, porque ningún país es autárquico, y ese es el principal punto por el que ningún país puede vivir de una economía cerrada. Ningún país tiene todos los recursos para producir, y Ecuador no es un país de los más grandes, ni tampoco de los que tienen mayores reservas de petróleo, o de recursos del crudo, que puedan ser atractivos. Tal vez podrías mejorar sus relaciones con países como Venezuela, pero Venezuela no tiene la maquinaria en este momento, y estamos ante una situación tensa, porque, de hecho, el mismo presidente Lenín Moreno ha acusado a Rafael Correa y al presidente, digamos, a uno de los dos presidentes de Venezuela, recordando la situación que hay ahí, que es a Nicolás Maduro, de ser responsable de toda esta insurgencia que se ha dado contra el mandatario. Honestamente, yo les digo, esto ya se ha visto en varios países, se vio en Argentina, se vio por qué se cayó en Argentina, o sea, más bien fue una aplicación de reformas a lo loco, y no llevó a nada al país, un proceso de privatización absurdo, que tampoco estaba, digamos, controlado. Luego, en otros países se intentó aplicar, y lo cierto es que más bien, en vez de acabar con las instituciones estatales, se crearon más, y más, y más, y más, y más, y se acaparó, y se acaparó, y se acaparó, pero el desarrollo social se fue en pique. Entonces, el modelo neoliberal, que esto es algo que a la gente le llama mucho la atención, el modelo neoliberal es un modelo que está condenado a fracasar, y les voy a explicar por qué. El modelo neoliberal exige privatización, pero a su vez exige que el Estado controle las decisiones de este sector bajo un modelo de mercado. Entonces, el neoliberalismo, inclusive, ataca a su visión predecesora, que era el liberalismo, porque lo que busca es que el Estado acapare, pero que todo lo que acapare, o sea, sea fuerte, pero se lo deje todo después en manos al mercado. Entonces, básicamente, es un estatismo tirando a apertura comercial a la larga, principalmente en el tema del mercado. Y aquí, yo creo que nadie, digamos, de los que hemos pasado por crisis económicas o estamos en procesos, quieren que se tomen ajustes estructurales por parte del fondo, porque el Fondo Monetario no es como otros países, que todo lo toman por solidaridad y no. Ellos te dicen cómo tienes que aplicarlo, y cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, yo siento que Ecuador, si bien esta reforma le pueden ayudar, o le pueden incentivar a que mejore, no va a poder depender siempre del fondo. Va a tener que empezar a generar cosas por su cuenta, va a tener que iniciar procesos de emprendimiento, de desarrollo empresarial, de mejores relaciones comerciales con otros países, y empezar a ver qué pasa con la mano de obra que está en el extranjero. Claro, porque el punto de por qué Ecuador es dolarizado es principalmente porque la mayoría de sus ciudadanos no están ni siquiera en su país, están en el extranjero, y eso complica mucho la situación en estos países. Lo mismo le pasa a El Salvador, y quién sabe si en unos años le pase a Venezuela. Habría que ver si el gobierno de Nicolás Maduro opta por la dolarización, lo cual veo muy contradictorio, tal vez más cercano al cambiarse la moneda del yuan, pero eso ya sería otro tema. Sin más que decir, me despido. Buen día.